A mí me parece que Ayuso es impresentable, directamente. O sea, impresentable. Solamente el desquicie, ¿verdad?, de una sociedad en un momento determinado hace que... No, y ella, ella que es absolutamente estupefacta, quiero decir, o sea, uno nota como ella dice barbaridades una tras otra, hace barbaridades una tras otra, dice todo el rato que ella salva la economía, ella no da un duro, por cierto, no ha dado un duro. Lo que ha hecho ha sido, eso sí, dar licencias, de manera que todo el mundo ya tiene una terraza, ¿no?, una terraza. Y, bueno, este ser que es la presidenta de la comunidad de Madrid hasta ahora, confiemos en que eso cambie, ¿verdad?, haga estas cosas, que es decir que ella es la única que en definitiva mira por la economía del país, dices, pero oiga, pero si ha habido barbaridades en este Madrid, pero ¿qué me está usted contando? Pero ¿qué pasa?, ¿que los demás no funcionan? Ha habido comunidades que no han hecho mejor que usted, señor Ayuso, así, así, vamos a ser claros, pero la gente con esto de que, lo que te decía, de la economía, no sé qué, que necesitan trabajar, que sí, pero que vamos a hacer fábricas, señor Ayuso, vamos a hacer cosas, vamos a hacer hospitales, vamos a hacer escuelas, vamos a hacer carreteras, vamos a hacer que la gente pague impuestos, de verdad, los que más tienen, que paguen más. Es que eso es la lógica de la vida. La única manera de que un país funcione es que se paguen impuestos, en todos los países se pagan impuestos. La cultura tiene que pagar menos impuestos, que estamos pagando un 21% y es un disparate. En todos los países se paga un 6, un 8, un 10 y aquí un 21. ¿Qué te parece, Díaz Ayuso, este fenómeno fan que parece que hay de la hostelería y otros sectores que consideran que lo ha hecho bien durante la pandemia? Bueno, porque no lo saben, ¿no? Quiero decir, no quieren ver cómo lo ha hecho, ¿no? Yo ya sé que este es un país fundamentalmente turístico, lamentablemente, lamentablemente, porque está claro que tenemos sol y que es muy fácil que la gente venga a ver el sol y a sentirse tal. Pero eso también hace que no se desarrolle todo lo demás. Es decir, la ciencia, la investigación, todo lo demás, que es lo que hace de verdad la base de un país para no depender, como pasa ahora nosotros, de otros. ¡Gracias!